¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Escapar contigo Dar la vuelta al mundo en un segundo Como dos amigos Super millonarios, vagabundo Por favor, no hay nada más que amor El viento suena, el rayo truena Cada instante están distintos Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poquito más aquí Quédate un poquito más 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 Quédate un poquito más